Un nuevo datazo. Las ruinas de Corpus Christi fueron declaradas monumento y lugar histórico de la provincia. Esta reducción era una de las más bonitas y grandes de la zona. Sin embargo, tras los saqueos y guerras que hubo en toda la región, solo unos vestigios lograron sobrevivir. Tras varios años de un minucioso trabajo de reconstrucción, hoy integran el conjunto de patrimonio arcológico jesuítico guaraní. Datazo, esta ley además crea la Comisión Provincial de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.